y la descompresión pues básicamente eso era lo que quería contarles de la compresión con con gzip, gz, 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 gz y gz entonces ahora vamos a continuar con la parte de los files lo viene esta parte es un poco más larga eeeeh incluso hemos adelantado alguna parte de la salida estándar que es nuestro amigo mayor que y pues la idea es hacer algunas algunas pruebas y unas prácticas de cómo llevar archivos como por ejemplo cuando cree un un archivo que no existía cargándole una información en memoria vamos a darle un clear listo entonces vamos a continuar con eso ok el globing el file globing normalmente se utiliza para para búsquedas y entre estos como comodines o formas de búsqueda tenemos por ejemplo el asterisco el signo de pregunta tenemos los corchetes cuadrados y podemos también utilizar dentro de esos corchetes cuadrados los rangos tanto rangos numericos como rangos de letras entonces vamos a hacer como una práctica que encontré que me pareció interesante entonces vamos a empezar por crear unos archivos y bueno primero creemos una carpeta para trabajar en ella entonces vamos a crear una carpeta mkis y vamos a llamarlo sesión y verificamos que no tiene nada listo entonces vamos a crear varios archivos entonces ya se han manejado los comandos touch para crear diferentes archivos entonces si se dan cuenta ahí hay con números con mayúsculas con minúsculas con dos números entonces la idea es que vamos a hacer búsquedas dependiendo de todas esas opciones que tienen los archivos y como les dije pues también vamos a utilizar letras entonces vamos a seguir creando archivos ya los tengo ahí copiados como para que sea un poco más rápido y más dinámico creamos un último archivo con un espacio listo entonces en la práctica por ejemplo nos dice que debemos listar los archivos de momento lll entonces esa es la totalidad de los archivos hagamosle un conteo de una vez aquí me adelanto un poco con el pipe o la tubería que llaman y miremos que hay tres archivos y miremos que hay tres archivos listo entonces aquí nos piden que listemos todos los archivos que empiecen con F con la palabra file entonces ya sabemos entonces ya sabemos podemos hacer un ls file y para que nos busque todos le damos asterisco listo listo vamos a contar a ver cuantos tenemos 10 archivos tienen como nombre file y hay tres que su nombre comienza por f mayúscula f mayúscula ok no creo que incluso ahí hay un error listo continuemos listo ahora nos preguntan que listemos todos los archivos que se llaman file pero con F mayúscula file con F mayúscula listo tenemos que son dos los archivos listo listo la práctica continúa diciendo que busquemos todos los archivos que tengan números al final de su nombre de su nombre entonces vamos a darle vamos a empezar a utilizar nuestros nuestros corchetes que es para los rangos damos de su nombre y de su nombre que es para los rangos que se llaman y de su nombre tenemos 6 también nos dice que ahora miremos todos los que finalizan con letras que al final de su nombre tengan letras cambiamos este intervalo por A-Z dice que son 4 miremos entonces file A, file A, file A, file A, file AB listo ahora vamos a listar vamos a buscar todos los que contengan el rango pero con solo 5 dígitos dice acá entonces L, S file abrimos abrimos corchetes que sea del 0 al 9 asterisco asterisco nos dice que son 5 entonces si miramos es diferente al la salida que nos dio en esta parte le dimos asterisco y el rango aquí por ejemplo no nos vio el archivo que dice el archivo que dice file espacios porque pues precisamente tiene un espacio y no hay un carácter a ver nos dice aquí ahora busque todos los archivos que inician con una letra y terminan con un número entonces vamos a mirar que comiencen con una letra entonces ponemos el rango el A a la Z y que terminen en números tendremos del 0 al 9 listo si cumple las condiciones cumple la condición ahí ni siquiera nos está preguntando discriminando si tiene mayúsculas o mayúsculas sino que empiece que puede tener caracteres como espacios entre su nombre entonces esa es otra forma ahora nos dice que liste todos los archivos que tengan exactamente 5 caracteres entonces ahí es cuando utilizamos la opción que miramos la vez pasada en clase que es la de el signo de interrogación entonces cada signo de interrogación me va a servir como comadín para una letra entonces en este caso usé 5 comadines para que me buscara los que tienen 5 letras si yo quisiera los que tienen 4 pues quitamos un comadín entonces él nos dice que en este no hay ninguno que tenga 4 miremos a ver cuántos tienen 6 estos tienen 6 listo sigamos con lo que nos piden aquí dice listar todos los archivos que comiencen por F sea mayúscula o minúscula y que terminen o por el 3 o por la A entonces decimos todos los archivos todos los archivos entonces todos los archivos que comiencen por F o F mayúscula no importa el resto y que terminen en el número 3 o en la letra A listo dice aquí listar todos los archivos que no comiencen que no comiencen o sea aquí vamos a hacer una negación que no comiencen por la letra F mayúscula entonces vamos a darle un LS le dimos nuestros nuestras llaves cuadradas y para negar tenemos que poner el signo de admiración y el carácter que queremos negar y pues de ahí en adelante lo que venga listo entonces como podemos ver ninguno tiene F mayúscula que más nos siguen pidiendo por aquí dice listar todos los archivos que tengan que comiencen por F y su segundo carácter sea la I o la R y que finalice el número entonces tenemos que son listar los archivos que comiencen por la letra F entonces ahí creamos nuestro rango que su segunda letra sea la I o la R mayúscula en este caso no hay ninguna el resto puede ser cualquier letra pero que al final termine en números listo ok esa era la práctica pues como para recordar entonces tenemos que podemos mirar nuestro segundo carácter en este caso ponerlo un rango vamos a ponerle las letras que queramos podemos decirle que tenga por ejemplo aquí en vez de ponerle un asterisco que contenga no sé 1, 2 y el resto y el resto sea números entonces ahí decimos que tiene su primera letra es F la segunda tiene que ser I o R dos caracteres no importa los que sean y el siguiente tiene que ser un número no dos números ni tres sino el siguiente carácter es un número esto me limita a un solo carácter con admiración lo que hacemos es negar negar o sea no queremos que nos muestre lo que lo que ponemos entre los corchetes rangos al principio y al final cantidad de caracteres rangos alfabéticos y numéricos esto no sirve mucho porque muchas veces conocemos el principio del nombre del archivo pero no sabemos el resto del nombre pero sabemos que por ejemplo ya un consecutivo entonces esto nos podría servir para encontrar archivos en un log archivos que se vayan creando automáticamente también vimos que se podían usar para la creación de de archivos por ejemplo las salidas entonces por ejemplo hagamos uno de estos ejemplos que saque varios por ejemplo el negado el negado para comenzar con lo del con lo del pipe con lo de las salidas la salida el signo mayor en un shell significa que la salida del comando va a redirigir hacia un archivo entonces si yo tomo este comando y ahí la salida la pongo algún tipo de archivo digamos que se va a llamar sesión a los que le gusta ponerle txt punto algo ya sabemos que no es necesario y la salida de nuestro archivo que era esta perdón 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 la salida de nuestro archivo que era esta deberá quedar en el archivo que vamos a nombrar como se hizo listo listo lejamos listo 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 así hay que de nuestra salida si yo le diera ya me botó toda la información del del usuario del propietario del grupo de la fecha de creación de los permisos pero si yo quisiera que no me borrar esa información sino que me la fuera escribiendo encima entonces yo tendría que vamos a hacer este vamos a limpiarlo y ahora vamos a darle otra opción con doble mayor que él nos agrega al final del archivo entonces ahora vamos a hacer todo lo contrario vamos a poner una f minúscula y vamos a leer nuestro archivo listo entonces nuestra primera parte tenemos a los que empiezan por f minúscula y al final ya se vio hasta el mismo con estos archivos que no comienzan por f minúscula por eso tenemos repetido sesión aquí en el archivo yo puedo hacer varias cosas al tiempo si yo quiero empezar a filtrar como lo vimos con el grep y yo quiero que solo me vea todos los archivos que llaman sesión aquí voy a ver que tengo dos allá no estaba buscando los que fueran file y incluso puedo utilizar los mismos los mismos corchetes entonces podría poner aquí entre paréntesis sesión y negarlo ok pongamoslo por la S por la S y neguemoslo no 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 funciona porque debe ser menos B entonces con el pipe podemos hacer que nos ejecute varios comandos en una sola línea entonces tenemos menos F por ejemplo que tampoco nos vea por ejemplo que comienza por F y solo nos va a dejar los de F mayúscula ok pues básicamente eso era lo que quería explicarle esta noche muchas gracias que pena pues por no hacerlo en vivo y en directo pero pues no me fue posible hacer esto en vivo y en directo porque por cuestiones laborales